hola dios te bendiga estamos aquí listos para finalizar con nuestro estudio del libro de levítico ha sido muy fascinante si es la primera vez que te conectas te animo a que te conectes desde el inicio porque hemos hablado capítulo a capítulo versículo a versículo y hemos encontrado cosas muy fascinantes porque este libro ha sido pasado por alto por muchos cristianos porque hay muchas leyes muchas ceremonias muchos mandamientos y tal vez mucha gente dice si eso no está vigente o eso fue para el pueblo de israel y qué pereza leer todo esto pero si tú eres de esas personas que le ha encontrado algo complejo en el libro de levítico te animo a que vayas y mires el capítulo 1 y así sucesivamente pero vamos a estudiar levítico 27 finalizamos hoy con esta lectura y seguiremos los próximos días con números hasta terminar toda la biblia muy bien vamos a levítico 27 y vamos a leer los versículos 1 y 2 dice la palabra de dios así habló jehová moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles cuando alguno hiciere especial voto a jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir lo estimarás así en este caso se está hablando de un voto no de ofrenda un voto especial al señor un voto de consagración una promesa a dios hoy en día se conoce como una promesa a dios y podemos incluso pensar si seguirá vigente o no seguirá vigente acerca de los votos pero aquí dice la palabra dios cuando alguno hiciere especial voto o especial ofrenda con el propósito de consagrarse a dios ese es el plan el propósito de consagrarse y se habla de la consagración a través de una promesa se habla de la consagración y esto significa que demandaba mucho más o sea demandaba una intención eso era algo intencional un voto es una promesa hecha a dios de manera voluntaria no es que haya un requisito no es que haya un mandamiento y tienen que hacer votos no eso nacía del corazón era voluntario cuando alguno hiciere especial voto la grandeza de estos mandamientos es que se daba el voto de consagración algo especial que se debía hacer era por lo tanto no solamente palabras sino una acción de gracias las personas estaban muy agradecidas y querían hacer un voto de consagración muchos en el antiguo testamento hacían promesas con el propósito de que dios le regalara un hijo si era estéril eso lo podemos ver en la biblia en diferentes partes otros se consagraban su vida entera la consagraban porque sus padres lo consagraron en un voto de consagración antes de que naciera entonces se dedicaban a consagrarse a dios otros lastimosamente cometieron errores deliberadamente a hacer votos y eso también por ejemplo en el libro de jueces pasa algo difícil algo desastroso porque uno de los reyes de los jueces dios le dio la victoria y él consagró a su hija eso también lo vamos a ver a detalle pero miremos lo que dice los versículos 3 y 7 en cuanto al varón de 20 años hasta 70 lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario y si fuere mujer la estimarás en 30 ciclos y si fuere de 5 años hasta 20 el varón lo estimarás en 20 ciclos ya la mujer en 10 ciclos y si fuere de un mes hasta 5 años entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata más si fuere de 60 años o más al varón lo estimarás en 15 ciclos ya la mujer en 10 ciclos aquí podemos ver nosotros cuando se habla de estimar se habla de la capacidad obviamente de 0 a 5 años será 3 ciclos porque no había un en un niño no puede elaborar la tierra pero podemos ver que a medida que van pasando los años por ejemplo de entre los 19 a 20 años los ciclos son 10 si es que hasta los 20 años tiene un poco más de trabajo pero si es de 20 a 59 a 50 años los ciclos eran de 30 30 ciclos es de acuerdo a la capacidad laboral que la persona tenía entonces qué importante que nosotros podamos reconocer en la biblia que estos votos aunque ya no están vigentes de la manera real como fueron en un principio la manera ceremonial hoy en día nosotros podemos hacer promesas con dios en el secreto y obviamente no estoy hablando de dinero estoy hablando de un voto de consagración por ejemplo podríamos decir que una persona cuando decide hacer un ayuno un día decirle señor me voy a dedicar a ti yo te recomiendo que ese ayuno sea completo sea a qué me refiero completo a que tú apagues tu celular a que tú ese día te disponga solamente para él ese día no tienes que cocinar ese día no tienes que hacer las labores de la casa ese día no sales a trabajar ese día te metes en el secreto con dios no importa la hora que lo que lo levantes y lo levantas a las 7 de la noche a las 8 de la noche no importa lo importante es que el tiempo que vas a estar en ese ayuno sea completo a dios porque muchas personas que hacen ayunos y salen a trabajar eso no es ayuno esa es una dieta o es algo o es aguantar hambre simplemente porque sales a trabajar sales a manejar inmediatamente estás tensionado y lo que menos haces es pensar en dios entonces ese tipo de ayunos no tiene sentido muchos salen a estudiar y dicen yo voy a hacer ayuno a dios y voy a ir a estudiar no tampoco tiene sentido es importante que hagas un ayuno y lo hagas bien no no importa la cantidad es decir yo voy a hacer 80 días de ayuno no no importa la cantidad lo que importa es el propósito con que tú lo hagas y que lo hagas verdaderamente comprometida con dios muy bien entonces miramos los ciclos miramos esa entrega especial y todo tenía que ver con la capacidad y obviamente se está hablando de de precios valores de los individuos que debe entenderse como la representación ya sea del de del salario de un trabajador en un ciclo al mes por eso era importante que nosotros entendamos que los jóvenes los hombres jóvenes se les daría un valor más alto por la capacidad porque era entregarse al servicio del templo pero si alguien decía yo hago voto pero la verdad no quiero ir pero no quiero quedar con ese voto inconcluso entonces debía dar dinero y a eso se refiere si la persona se abstenía de eso y decía no yo no quiero ir pues la persona tenía que pagar en dinero para que el voto quede cumplido muy bien versículo 8 pero si fuera muy pobre para pagar su estimación entonces será llevado ante el sacerdote quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto le fijará el precio el sacerdote todos pueden darle su vida al señor nadie es demasiado pequeño ni demasiado insignificante ni demasiado inútil Dios quiere que todos cada uno de nosotros somos importantes para él no había una distinción Dios no hace acepción de personas si era una persona muy pobre el sacerdote examinaba muy bien y conforme al sacerdote examine esa era la forma como podían presentar votos otras personas eran muy adineradas y obviamente presentaban votos inmensos ofrendas grandes por ejemplo salomón sacrificaba para dios mil cabezas de ganado diarias pero era por la fama y el reconocimiento que él tenía yo tengo una pregunta alguna vez se ha dedicado usted mismo alguna parte de su vida o ha consagrado a sus hijos a dios al servicio del creador si es así si te has consagrado te pregunto has pagado los votos que has hecho lo has pagado lo has hecho bien o has alterado su propósito o has cambiado la metodología porque eso puede pasar muchas personas deliberadamente afanadamente hacen algo y dicen voy a hacer tal cosa y nunca lo hacen por ejemplo podríamos pensar en la lectura bíblica en ese devocional bíblico de diariamente donde tú dices voy a leer la biblia en este año la leo completa y no lo haces dices no me faltó apocalipsis no cumpliste en realidad no cumpliste y así muchas personas dicen este año voy a servir en la iglesia este año voy a dar todo lo mejor para ese liderazgo voy a dar todo lo mejor para ese compromiso con los grupos familiares y no lo haces dejas a medias ese voto cuántos de ustedes han hecho voto y pueden escribir si quieren en los comentarios para que nosotros podamos comprometernos a hacer algo y a cumplirlo y a terminarlo pero miremos el rescate de los animales no solamente eran las personas en este caso cuando hacían voto era voluntario o sea se entregaban y decían adiós es un ejemplo voy a servir por un mes al señor o voy a servir o voy a servir de cinco a diez años al señor voy a servirle me consagro totalmente a él por otro lado debemos pensar que el servicio del templo estaba destinado solamente para los sacerdotes o sea que si la de la tribu de judá querían hacer un voto de consagración no podían pero si lo hacían tenían que rescatar entonces decían yo quiero entregarme a dios cinco años entonces el sacerdote conforme a la ley y conforme a la medida y conforme a la capacidad le decía esto vale su servicio de cinco años o sea él pagaba y era como si él estuviera sirviendo aunque obviamente la tribu de judá no podían hacerlo recuerde que venimos hablando que la tribu de levi y obviamente el sacerdocio darón y los descendientes de él podían estar en el servicio del templo es importante entenderlo pero si habían personas que eran de otra tribu de la tribu de y sacar por ejemplo y decía yo quiero entregar a mi hijo como él no podía hacerlo debía pagar por eso debía decir aquí está el dinero y es como si el hijo aunque no era de tu tribu de otra tribu de la tribu de levi estuviera sirviendo muy bien versículos 9 y 13 si fuera animal de los que ofrece ofrenda a jehová todo lo que de los tales se diera que va será santo no será cambiado ni troncado bueno o malo ni malo por bueno y si se permutar el animal por otro él y el dado en cambio de él serán sagrados si fuera algún animal inmundo de no de que no se ofrece ofrenda a jehová entonces el animal será puesto delante del sacerdote y el sacerdote lo valorará sea bueno o sea malo conforme a la estimación del sacerdote así será y si lo quisiera rescatar añadirá sobre su evaluación la quinta parte en este caso ya son animales los animales tenían que ser examinados ya es un voto dice no yo tengo un animalito lo quiero presentar al señor yo quiero presentar esto es voluntario y entonces el sacerdote lo examinaba si era un animal limpio era apto para el sacrificio y si las personas lo querían rescatar tal vez porque el animal era especialmente útil era un buey y era útil para llevar para hacer para arar era muy útil entonces lo rescataban y podía cambiarse por otro animal lo podían cambiar siempre que ese animal también fuera limpio y adecuado para el sacrificio entonces es importante entender eso habían personas que llevaban el animalito y lo miraban y tal vez en el camino se daban cuenta y decían no este animal está bueno no lo quiero presentar el dios daba la posibilidad porque al ser voluntario daba la posibilidad de calcular cuánto vale ese animal por ejemplo si el animal valía unos 200 mil pesos era un ternero y valía 200 mil pesos inmediatamente pagaban el valor de los 200 más una quinta parte y si fuera animal inmundo porque estaba la otra parte también si un animal era inmundo o sea no apto para el sacrificio por ejemplo un conejo decía yo quiero entregar este conejo no apto para el sacrificio podía ser consagrado al señor mediante un voto y luego se lo podía rescatar o sea ese animal lo presentó cuánto vale vale tanto y tenían que rescatarlo por ejemplo un caballo un caballo no era para no era apto para el sacrificio pero el caballo si es apto para trabajar entonces la persona entregaba el caballo si este es el caballo que entrego ya evaluó el caballo el caballo vale tanto y entonces establecían el valor del animal y la persona agregaba un quinto a ese valor o sea un 20 por ciento del valor de ese caballo entonces muy fácil por ejemplo si el caballo valía un millón de pesos vale un millón pero como usted lo va a rescatar tiene que dar millón 200 en total y le daba el total al tesoro del tabernáculo eso era la forma de hacer los votos muy bien versículos 14 y 15 cuando alguno dedicare su casa consagrando la jehová la valorará el sacerdote sea buena o sea mala según la valorar el sacerdote así quedará más si el que dedicó su casa deseare rescatarla añadirá su evaluación la quinta parte del valor de ella y será suya esto era voluntario no había un mandamiento ponga mucho cuidado no había un mandamiento porque muchas personas malinterpretan incluso muchos se aprovechan también de esto esto es voluntario alguien decía yo quiero entregar mi casa para que sea un lugar de de alabanza de oración por ejemplo un día el rey david quería construirle casa a dios y se fue a la era de araúna un hombre que se llamaba así araúna y le dijo cuánto vale este lote porque en ese lote quiero construir el templo a dios y araúna le dijo oh rey cómo se le ocurre que yo lo voy a cobrar se lo regalo tome lo que quiera las hectáreas que quiere construya y david dijo no 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 en este caso soy yo el que quiere hacer este compromiso lo que valga dame el precio justo que yo te lo pagaré porque no le ofreceré a dios algo que no me cuesta pero david no hacía nada malo si decía bueno lo acepto vamos hagámoslo dame las escrituras y la persona le entregaba de corazón esa propiedad para construir el templo y dice la palabra cuando alguno dedicar su casa consagrándola a jehová una casa lo mismo pasaba se la consagraba al señor y se la entregaba y también se establece el valor si alguien quería rescatarla añadirá a su evaluación la quinta parte del valor por ejemplo haga de cuenta una casa mil millones de pesos vale la casa la entrega y dice no yo la quiero rescatar entonces tenía que dar el valor más el 20% más muy bien versículos 16 al 21 si alguno dedicaré de la tierra de su posición a jehová tu estimación será consagrada a su siembra un hombre de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata y si dedicaré su tierra desde el año del jubileo conforme a su estimación quedará más y después del jubileo dedicaré su tierra entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo y se rebajará de tu estimación y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él más si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiera a otro no la rescatará más sino que cuando saliera en el jubileo la tierra será santa para jehová como tierra consagrada la posición de ella será del sacerdote vemos aquí algo ya más fuerte y es que está hablando de la tierra y está hablando del jubileo y esto también lo hemos explicado de acuerdo al jubileo recuerde que las cosas duraban mientras el jubileo por ejemplo alguien compraba una propiedad y faltaban 20 años para el jubileo calculaba el precio de acuerdo a los 20 años que faltaba porque las cosas volvían a su dueño anterior y el jubileo era cada 50 años si alguien compraba algo por ejemplo faltando 50 años apenas se acabó el jubileo y comienza el nuevo jubileo comienza el primer mes del nuevo jubileo y falta mucho tiempo obviamente el precio era altísimo pero si faltaban dos años para terminar el jubileo para para finalizar para hacer año de jubileo entonces su precio era totalmente bajo porque solamente disfrutaban por dos años esa propiedad lo mismo también en cuanto a los votos los votos también subían o bajaban de precio de acuerdo al jubileo que faltaba en este caso cuando se entregaban tierras no cuando se entregaban animales cuando se entregaban tierra cuando se entregaban propiedades como voto el sacerdote calculaba el precio de acuerdo a cuánto tiempo faltaba para el año de jubileo si faltaban dos años obviamente el precio bajaba totalmente eso es importante verlo el año del jubileo es muy importante y eso lo tenemos también ahí búscalo en nuestro canal ahí tenemos la explicación del año del jubileo detalladamente versículos 22 y 25 y si dedicara alguno a jehová a la tierra que él compró que no era de la tierra de su herencia entonces el sacerdote calculará con él la suma de su estimación hasta el año del jubileo ya que el día ya que el día dará su precio señalado cosa consagrada es en el año del jubileo volverá a la tierra aquel a quien la compró cuya es la herencia de la tierra y todo lo que valorar es será conforme al ciclo del santuario el ciclo tiene 20 jeras lo mismo si alguien dedicara a jehová la tierra que compró que no era de su herencia se dice bueno yo acabo de comprar esta casa se la compré a tal persona faltaban 10 años para el jubileo y la voy a disfrutar 10 años pero en esos 10 años en medio de esos 10 años que faltan él compró una casa por 10 años porque el año del jubileo tienen que volver las cosas a sus dueños originales entonces él compra la casa la va a disfrutar 10 años pero en el quinto año decide decir decide entregarle esa casa por pacto y dice le entrego este este voto quiero hacer voto de consagración entrego esta propiedad obviamente faltan 5 años entonces el sacerdote recibe esto como voto y que hace el sacerdote cuando termine cuando acabe el año de jubileo inmediatamente vuelve a la persona de quien él la consagró volverá normalmente las casas que eran propiedades de él y propiedad de él y no tenían dueños originales eran propios los dueños eran únicos dueños o sea no eran dos ni tres sino único dueño esa casa en el año del jubileo quedaba para siempre o sea no se devolvía la casa quedaba para siempre y se convertía en una propiedad de la familia sacerdotal pero si la casa tenía un dueño anterior esa casa cuando sea el año del jubileo tenía que volver a su dueño original así esté hecho voto de consagración esto es importante mire como la biblia están respeta todos los las leyes todos los las ceremonias respeta todos los mandamientos todo lo establecido la biblia mismo sea dios mismo respeta todo eso versículos 26 y 27 pero el primogénito de los animales que por primogenitura es de jehová o sea todos los animales sea inmundo sea puro todos 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 obviamente los inmundos no se llevan a sacrificio sino que la persona cuando tenía un cerdo el cerdo no se lo puede sacrificar entonces calculaba el valor cuánto vale ese cerdo vale tanto listo tómela toma el dinero y eso lo llevaban al tabernáculo o era para el templo eso es importante esas leyes se cumplieron al pie de la letra cuando ellos entraron a la tierra prometida ahí es donde comenzaron a cumplirse todas estas leyes por eso dice el tesoro del templo y todavía templo no había nadie lo dedicará sea voy sea oveja de jehová es más y fuere de los animales inmundos lo rescatarán conforme a su estimación y añadirán sobre la quinta parte de su precio y si no lo rescatarán se venderá conforme a su estimación entonces como te acabo de decir si fuera voy oveja y dijera no lo que pasa es que yo lo voy a dedicar el nació de primero no esos eran del señor yo no se dedicaba porque eso no le corresponde o sea las personas podían hacer voto con las cosas que le corresponden a ellos por ejemplo los primogénitos cualquier primogénito era de dios cualquier primogénito que naciera no era del dueño era de dios dios era el dueño de los primogénitos tanto de hijos varones como de machos en los en los en los animales eran de él si nacía macho era de él el primero era de dios y si alguien decía yo lo quiero rescatar yo lo quiero redimir no podía los únicos que se podían rescatar eran los animales inmundos entonces claramente nosotros podemos ver como el señor tiene todo bajo control versículos 28 y 29 pero no se venderán y se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiera dedicado a jehová de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posición todo lo consagrado será cosa santísima que va ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada y definitivamente ha de ser muerta mira aquí nosotros vemos y es que habían personas por ejemplo el rey saúl cometió un error eso lo vamos a ver a detalle porque el rey saúl tenía que ir a destruir él tenía que ir a acabar con con los amalecitas los amalecitas era un pueblo que el señor dijo vayan y acaben con todo y qué hizo el rey saúl el rey saúl llegó y destruyó todo pero dejó con vida algunas personas y no solamente eso sino que miró que habían unas vacas bien gorditas miró que habían unas ovejas también en buen estado y él llegó y dijo esto lo voy a presentar al señor y llevó eso y eso le causó que perdiera su reinado y que su reinado no se propague a las próximas generaciones porque ahí fue donde dios dijo se complace más dios en la obediencia que en los mismos sacrificios aquí nosotros vemos el cumplimiento de eso ninguna persona separada como anatema como maldición podría ser rescatada la palabra claramente dice indefectiblemente ha de ser muerta entonces una persona no podía escapar de la ejecución no es que la voy a la voy a rescatar no por mucho que se pague esa persona tenía que pagar lo mismo pasó con saúl esas ovejas estaban muy muy lindas a simple vista pero el señor dijo son anatema tienen que morir tienen que ser destruidas pero el rey saúl dejó con vida y dijo no es que es para presentarle como una ofrenda al señor que bueno tener en cuenta eso no porque hoy en día puede alguien decir tener negocios ilícitos y decir yo gané mucho dinero voy a presentar una ofrenda al señor para alivianar mis penas tal vez son negocios donde hubo muerte donde hubo derramamiento de sangre y les pagaron por eso y ganaron mucha plata entonces la persona dice voy a dar eso que bueno que las personas se analicen y no solamente las personas sino las personas que reciben también en la ofrenda los líderes espirituales que reciben esa ofrenda analizar bien cuál es la procedencia de eso porque eso es anatema es maldición y lo quieren meter al tesoro del templo delicado hoy en día se puede aplicar eso el pago de los diezmos versículos del 30 al 33 y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de jehová es es cosa dedicada y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo aquí es importante mire de jehová es el diezmo es de él el diezmo no se toca así como esos animales primogénitos que nacían eran de dios de la misma manera la gente no los contaba ya la gente no los tenía en cuenta la gente no sea no que nació gordito este no la gente ya sabía que le correspondía a dios y eso era fe porque eso garantizaba la multiplicación de de los próximos animalitos que venían eso garantizaba el bienestar eso era fe el primero era para dios y lo que venga es suyo podrá tener 10 20 40 crías esa vaca esa oveja y lo que vaya es suyo pero el primero es mío lo mismo pasa con el diezmo dice la palabra de dios de jehová es es cosa dedicada al señor es una ley universal y vamos a darnos cuenta al por qué añadirá la quinta parte de su precio por ello y todo diezmo de vacas o de ovejas de todo lo que pasa bajo la vara el diezmo será consagrado de jehová no mirará si es bueno o malo ni lo cambiará y si lo cambiare tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas no podrán ser rescatadas se lo voy a explicar de esta manera las personas antes de entregar su diezmo decir bueno yo el señor me dio me dio diez vacas le voy a entregar una al señor porque la mayoría en ese tiempo eran agricultores hoy en día salen personas haciendo explicaciones que el diezmo era grano claro en ese tiempo era grano en ese tiempo eran animales pero hoy en día la agricultura ya no se da como se daba en ese tiempo en ese tiempo todos eran agricultores todo mundo trabajaba en el campo y más cuando entraron a la tierra prometida y lo que hacían era cambiar por ejemplo alguien compraba algo y cambiaba no sé si alguno escuchó aquí en colombia se llamaba el cambalache donde la gente ofrecía una gallina y le entregaban tal vez un bulto de papas esa era la forma como la gente trabajaba como la gente comercializaba la gente sacaba sus productos a una plaza grande y la mayoría llevaba algo como cambiar entonces el dinero en efectivo no era muy común como hoy en día hoy en día hoy en día usted tiene dinero digital billeteras digitales pero en ese tiempo era diferente entonces las cosas no han cambiado el diezmo sigue siendo de dios pero la forma si ha cambiado porque porque si tú no eres agricultor no por eso vas a decir yo no diezmo porque como yo no trabajo en la agricultura pero si comes si comes si te alimentas y compras ropa si recibes un salario salario si recibes dinero entonces qué importante ver que en ese tiempo si se entregaba grano porque trabajaban en la agricultura pero tú no eres agricultor yo no soy agricultor y por eso voy a dejar de diezmar claro que no porque se debe seguir haciendo la forma es diferente pero el sentido sigue siendo el mismo cuando yo entrego dinero entrego trabajo cuando yo entrego dinero entrego sudor cuando yo entrego dinero entrego esfuerzo estoy entregando estoy honrando a dios es de dios porque muchos salen con eso no es que se entregaban eso es muy normal decirlo es muy normal decir no es que se entregaban y por eso no lo hago no porque nosotros comemos el hecho de que hayamos dejado de ser agricultores no quiere decir que nos que ya no comemos nosotros también comemos nosotros también tenemos hambre nosotros también necesitamos dinero necesitamos recursos pero también debemos honrar a dios el diezmo de la tierra y la palabra es clara en ese tiempo si alguien quería rescatar antes de que pasen por la vara la vara del pastor era una vara para medir el animal después de que ellos pasaban esa vara después de que ellos pasaran es ese ese momento sea sean aprobados ellos ya no podían rescatar no podían rescatarlo ya era del señor antes de eso sí podía haber un rescate cuál era el rescate lo mismo si las personas querían rescatar algo del diezmo tenía que añadir una quinta parte o sea un 20 por ciento más de lo que valía obviamente eso entonces alguien decía no yo no entrego esa vaca ese es el diezmo pero no lo entregó cuánto vale vale un millón de pesos listo vale un millón de pesos más el más el 20 por ciento millón doscientos millón doscientos colóquenlo en el tesoro del templo eso se queda acá y ya esa es la forma como la siente hoy en día se dice no yo quiero rescatar no pues que vas a rescatar tú no puedes rescatar porque tú no vas a presentar un animal a menos de que vayas a presentar a un animal como diezmo al señor entonces lo vas a rescatar y obviamente tienes que aplicar esto pero como el ya no no estamos en esa forma de agricultura entonces simplemente presenta los diezmos al señor a tiempo y ya mire en el nuevo testamento tal vez usted dice no es que en el nuevo testamento ya no está el diezmo jesús aprobó el diezmo jesús lo aprobó y les habló a los líderes religiosos de esa época y también reprendía a los que no lo hacían hay de vosotros dice la palabra fariseos que diezmáis la menta la ruda la hortaliza y pasáis por alto la justicia el amor esto es necesario esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello entonces el señor está hablando esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo que estás haciendo sin dejar de hacer sin dejar dios está el jesucristo está hablando de una vida integral y no podemos verlo en diferentes partes en la biblia el apóstol pablo en corintios habla mucho dar es un mandamiento una opción más bien aventurado es dar que recibir debemos dar con regularidad la edad iba comienza cuando primero nos entregamos al señor dar no puede ser algo digamos la cien parte individual si no es quiero que era una ofrenda a él a él no es algo especial establecido por dios pero algo que me llama la atención dar siempre debe incluir dar a los ministerios que nos alimentan espiritualmente de manera directa a los ministerios y usted dice donde aparece eso en la biblia en la biblia se aparece en primera de corintios capítulo 9 versículo 13 primera de corintios capítulo 9 versículo 13 claro que dice la biblia porque muchos dicen no es donde dice eso es mentira dice la palabra de dios no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan ese es un derecho el apóstol pablo habla de ese derecho muchos como son avaros y como tienen apego al dinero y lastimosamente porque van a una iglesia dicen que son más cristianos pero no les gusta dar nada esas personas están en contra de la biblia porque el señor nos enseña a dar más bienaventurados dar que recibir yo no sé cómo esperan esas esas personas congregarse en un templo donde nunca siempre a nada donde nunca dan nada aunque en donde nunca aportan nada y esas personas son las que más critican esas personas son las que más exigen las personas que no dan nada son las que más exigen las que dividen la iglesia son un estorbo la verdad y porque piensan que van a la iglesia y están en la iglesia y creen se creen que son cristianos es como el que va a mcdonalds y porque va todos los días todos los días todos los días a mcdonalds se va a convertir en una hamburguesa no es así no es que yo esté todos los días es la forma como yo interactúo la forma como yo me comprometo entonces las dádivas y el manejo financiero son asuntos espirituales no son asuntos financieros son asuntos totalmente espirituales y aquí concluimos ya con el versículo 34 es la conclusión y la forma también de moisés terminar este libro es espectacular dice la palabra de dios estos son los mandamientos que ordenó jehová moisés para los hijos de israel en el monte sin ahí estos son los mandamientos no eran meras tradiciones ni costumbres como hoy en día cantidad de religiones que han salido con cantidad de pensamientos cerrados con cantidad de cosas tradiciones de hombres que se han inventado la religión tradicional ha inventado cantidad de cosas que no que las indulgencias que saquemos a las almas del purgatorio que hagamos esto que paguemos por la primera comunión que paguemos por un bautizo que hagamos tal cosa que paguemos misas y cantidad de cosas y no solamente la religión tradicional también los mormones los testigos de jehová y muchas religiones hacen cosas totalmente contrarias son tradiciones y costumbres humanas aquí vemos la biblia claramente y yo les he explicado si usted quiere volver al capítulo 1 hágalo y si usted es la primera vez que se conecta conéctese a todos los versículos bíblicos que hemos explicado hasta ahora desde génesis hasta levítico y también tenemos proverbios entonces la frase delante de jehová porque aquí dice delante de jehová aparece casi 60 veces aquí más que en cualquier otro libro de la biblia delante de jehová delante de jehová delante de jehová y eso es importante no es delante de un ser humano es delante del señor entonces hemos finalizado con este libro tan interesante un libro cuyo tema es para muchos considerado como algo que debemos huirle por la cantidad de requisitos que hay pero si nos damos cuenta aquí de escribir de se describe el amor de dios y el cuidado de dios y cómo guardar a una persona del pecado debes estar listo para continuar con ese maravilloso estudio entramos en un libro fascinante también de la torá conocido como el libro de números ese libro es espectacular tiene historias que atrapan verdaderamente a la audiencia y de ahí vamos a hablar mucho también hay misterios misterios que muchos han tergiversado y lo vamos a explicar a la luz de la palabra de dios que dios te bendiga